Este es el elenco del Teatro de Funcionarios y Exalumnos de la Universidad Católica de la Santísima Concepción 2019. Con este grupo vengo trabajando desde el mes de junio y estamos preparando un encuentro de los cuatro poetas más grandes de la historia de nuestro país, que es Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Pablo de Roca y Gabriela Mistral. De una forma no convencional tratamos de encontrar de distintos textos que hablan un poco de los poetas, no ellos desde la poesía directamente, sino que otros autores hablan de estos poetas. Y la relación que tienen entre ellos, ellos fueron contemporáneos, habían relaciones de pugna constante entre Pablo de Roca y Pablo Neruda, Vicente Huidobro se descalificaban, lo que se llamó la guerra de los poetas. Y desde ahí yo elaboro este discurso teatral en que está en juego la instalación de la poética como presentación, luego la relación entre estos cuatro poetas y un juego metafórico del coro, una especie de coro que es el coro del pueblo, el coro de la naturaleza, el coro de la tierra, de los árboles y del entorno de Pablo de Roca, que es el protagonista de donde surge la historia en torno a Pablo de Roca. Se reúnen los otros tres poetas en un espacio onírico y lleno de magia y obviamente de mucha poesía. Es un reto muy grande para ellos enfrentarse también desde esta forma que es un poquito no tan concreta, un poquito abstracta, es complejo para ellos. Es un reto dentro del proceso de aprendizaje. Yo creo que es como enfrentarlos a un, llevarlos a un límite bastante, bastante riesgoso en ese sentido, pero es provechoso porque trato de extender un poco el elástico hasta donde ellos pueden llegar. Manejo escénico no es tan alejado de lo que significa pararse frente a un aula de 20, a veces 40 personas. Y tener conocimiento de eso creo que abre las puertas de muchas maneras. Y eso en el sentido profesional y por el sentido personal o hasta espiritual es fantástico. Es muy emocionante la aventura. La idea de aprovechar estas instancias que nos da la universidad, yo como exalumna, los propios funcionarios, porque sirven mucho. La idea es como comprometerse. Yo creo que esa es la palabra. Si uno se compromete con estas actividades puede obtener cosas muy interesantes. Yo creo que es maravilloso. Una oportunidad súper linda. Antiguamente solo para los funcionarios y que este año se haya abierto para los exalumnos. Genial. Ojalá seguir, como es una comunidad universitaria, seguir siendo parte. Y en estas áreas culturales, ya sea la gente del coro que igual sé que hay, el taller de guitarra que también sé que hay, y en esto, en el teatro en el que estoy participando yo y otras personas, es una oportunidad maravillosa. Creo que es fundamental para una universidad. La universidad proviene de la palabra universal. Nos hemos quedado conversando antes, durante y después de las sesiones de teatro. Y coincidimos en muchas cosas. Los espacios teatrales tienen algunas reglas o leyes que también son físicas interpretables y también son legales en otro punto de vista. O sea, todas nuestras profesiones de los que estamos participando interactúan y nos damos cuenta que el mundo es el mismo. Y el teatro es una buena casa para que interactuemos de mejor manera y crecer, obviamente, que es el propósito de cualquier universidad. El teatro te lleva al lugar de que te instala en la autopercepción. O sea, ¿quién soy yo en términos intelectuales, en términos físicos, en mis capacidades, hasta dónde yo puedo llegar? ¿Cuáles son mis limitancias? ¿Cuáles son mis virtudes? Entonces, cuando yo me reconozco, tengo la capacidad de proyectarme, de generar otros discursos. Entonces, yo creo que eso es transversal, eso le sirve a cualquier ser humano, o sea, a cualquier persona, a una dueña de casa, a un físico cuántico, a cualquier ser humano. O sea, el teatro te brinda la posibilidad de reconocerte, de autorreconocerte y te instala tus potencialidades y tus debilidades también.